Señoras y señores Vamos a empezar a iniciar Para el maldito imperio Los Reyes Estrellas de la situación Vámonos a ver Que suene, que suene, que suene Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Dailando, cheleando y cotorreando Unas estrellotas Vámonos dice Un águila Devorando una serpiente Orgullo cayó en elante Estrellas del éxito Hasta la muerte El maldito imperio Solrán Yuti Príncipe La Solrán Gloria Muñeca Marquitos Reyes Eriza Terco Juanito Emilio María Valesmoqui El Esplín J.G. S.J. Capulín Funky Cruzito Toda banda Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Y que suene Cuando pudres un cigarro El humo te haga llorar Los temas que DJ enando acaba de llegar Ese es Funky Silva Puro inalcanzable El Simón Lingo Eber y Chemi Ya que diga inalcanzables Hoy presente Llegaron los bienes seguidores El licenciado Uli Otro graduado por YouTube Dando Iván al J Páles Pidiaga A cabrón Que suene Que suene Que suene Échale me chales Somos los reyes de la historia Subimos y subimos Allí nos podrá bajar La maldita Trece 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 Anunciando su presencia Venga Páles Piqui Opeye Yoshi Moreno Sergio Chino Chivo Ese Richi Hasta Seattle Dale canitos Báilala Son todos Brookings Inseparables de la Rumba Que suene Producciones Nueva York Próximo 25 De Quipala Cumbama Candela Caño Verán Apocalipsis California Tayo Lace Rey Que suene Que suene Digan lo que digan Hable lo que hable Esa llora Que va y mata Venga para Evelyn Silva Nando Spooky Valencia Es mi hijo Es el Jockey Chiquito Nova Dice Changas Eben y Yari Yakemi Es el Gero Es el Gero Y el Uli Muy inalcanzable Papá Dice Pero no me lo sé Salen No me lo sé Pero no me lo sé No me lo sé Dice un buen baile No nos abrimos Pero desde que Desde que el bosque salimos El ritmo del sabor Con la C En grande Todos los changuitos 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 Ese va lejos Títeres Trabiaso Ricky Changuita Y ese La que si La que si Toda la chocomanía Ya llegamos Dos paris pizza Estrelloto del éxito Pasando lista Ese es Zorran Terco Juanito Marquito Sombra Ese Emilio Megui Gazuelas Aquí Cruzito Dreamer Tazona Toda la banda Ajá Todo lo que me faltaron Malzoni Brookin Barrio Ese Soy Échale don Svidi Acá Ella se fue Svidi Se fue en otros brazos Más mejores que los tuyos Hey way Mancos En vivo Ajá No somos pañosos de Buen Subidos Somos la banda más En alcanzarles los más conocidos Del sabor No es la que le duela Silva Nando El Luli Es Iván El Gringo Es Spooky Evelyn Jenny Jacqueline Tocha la banda Borracha Yo sé Me dejé En vivo Me dejé Me dejé Puras Estrellotas Papi Para Rayo Láser Ya se la rompe Corazones La que le baja Los calzones Es a Yasmín Y ese Rayo Láser Ahí fue Suave Dice en el cielo Aviones en la mar Tiburones Puras Estrellotas Los más chingones Manito en paño Antaño Soledad Gloria Muñeca Marquito Ley Teco Juanita Ese crucito Ritmo Ritmo suave Esa sonrisa Es crucito Capulín Puras Estrellotas Puras Estrellotas Se va el cachito Ay wey Bueno pues hasta ahí Damas y caballeros